¡Ok! Chicos, ay ya Ay, y niña, dame, dame tu amor Si tú me quisieras, te daría mi corazón Para la gente de Chorrillos, con mucho cariño Este sentimiento que llevo por dentro Es para ti Lo que yo daría Al solo tenerte Con tu amidad Este sentimiento Que llevo por dentro Es para ti Lo que yo daría Al solo tenerte Con tu amidad No te lo respetan De mi amor Es para ti No te lo respetan De mi amor Es para ti Igual que somos Los dinosaurios de la CCC Atención, cantinera Tratón, agente de Chorrillos Cantinera Dos cervezas Este sentimiento que llevo por dentro Es para ti Es para ti Lo que yo daría Tan solo tenerte Tan solo tenerte Tu caminar No te lo respetan De mi amor Puro y sincero No te lo respetan No te lo respetan De mi amor Cuántos años Han pasado Han pasado los malos hilos Toda la vida me acompañaste Y sigues conmigo Las buenas y las malas Cuánto te quiero No te lo respetan Ya ya nos conviene Navarro La familia Navarro Feliz aniversario De Gran Cachay De Naroyes Y el activador El vuelo Llegó mi enamorada Volviendo No No te olvidan hasta más, mi mamá, recordándonos como Y mi hija llorará, mi espalda llorará Al saber, me trazo para Dios Al saber, me trazo para Dios ¡Nombre el cariño de Siempre! ¡Para la gente linda de Chorrillos! Gracias a la gente de Chorrillos Yo le he dado aquí, reciente, granada, necesario En Gran Cachey ¡Eh, Santiago! ¡Also! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Así! ¡Con sabor! ¡No digas los sabios! ¡Eres que sucede mucho cariño! ¡Es también un rurru! ¡Ridichis, chiquibar, más, chiquita verde! ¡Ya no hagas ni más, mi corazón! ¡Si enreda lo que dices, no me quieres! ¡Ya me dejo, por favor, no vuelvas más! ¡Arranca, por favor, no vuelvas más! ¡Esteis loco, corazón! ¡No aprendí nada jamás! ¡Vivirás, recordando vuestro amor! ¡Y mis hijos llorarán, mis padres llorarán, al saber, metrás, pasión! ¡Al saber, metrás, pasión! ¡Pachín! ¡No llores, Pachín! ¡Para el amor de su vida la única no hay más! ¡No le engañes! ¡Porque te va a cortar tu pipini! ¡Claro! Para mi sobrino Lino Navarro, porque los navarros somos los navarros No me la mire a mi sobrino, vengan a la virgen por favor Corazón, tuyo no es más, no escuchas tanto por esta mujer Si me quema, no volverá, pero en su alma siempre me llevará Pero en su alma siempre me llevará En su corazón, yo siempre viviré, yo siempre estaré Corazón, cuando pienso que tú me recordarás El tonto llorarás, no olvidarás Sí, sí, amor, no olvidarás Ay, corazón Santos, mi esposa, la única no hay más La única no hay más Jessica Rosales El amor es así Angelito Santos El amor dura hasta que dure en tu plata Claro, sin plata no somos nada Si no pregunta Rubén Si no pregunta Rubén ¿Cuál está mi verdad? ¡Vino a Arre, refugio! Corazón, tuyo no es más, no sufras tanto por esta mujer Sin aquí más, no volverá, pero en su alma siempre me llevará Pero en su alma siempre me llevará Sin su corazón, yo siempre viviré, yo siempre estaré En su corazón, cuando estarás No olvidarás Sí, sí, amor, no olvidarás Siga rima, siga sabor Para toda la gente bonita La gente sabraza La gente que baila La gente que disfruta Aquí están Los Vidor Segurios Y la CCC Para todo el Perú y el mundo Eso Si Vamos 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 Somos Condenados por un riz Como animal En mi rica Vamos 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 supiendo y cuando salga de esta cárcel ya no llores para venir que ya pronto yo saldré ya no sufras para sentar que ya pronto yo saldré cabalas sin llorar, sin llorar supiendo mismo ahora que ya está soledad cuando salga de esta cárcel ay mi vida cambiará ay mi madrecita linda que llorando me esperara ya no llores madre mía que ya pronto yo saldré agüita nomás, que vergüenza con agua, con agua como va a ser así solo ahorita yo si le puedo dar agua pero que me dé agua a mi por favor te llorará ¡Hey! y 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